Muy buenas churichicas, gentes y gentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis viendo nuestro nuevo vídeo? Bienvenidos a Mario Kart 8 Y es que hacía mucho que no jugaba Mario Kart 8 y es que me he dado cuenta de que no he acabado el juego O sea, ya el juego hace mucho que salió, pero es que no le he acabado Si os fijáis, tengo aquí las copas del DLC, pero aquí no las tengo Entonces voy a intentar hacer en 150, en espejo y 200, pasarme todas las copas de los DLCs que he ido consiguiendo Los personajes no me los voy a cambiar, así que voy a jugar así con lo puesto Vamos a jugar primero a la copa huevo y los siguientes episodios pues intentaré jugar a estas otras que me quedan en diferentes velocidades Así que vamos a empezar la copa huevo y vamos a ver qué tal se da Porque desde hace mucho que no jugó Mario Kart 8 y no sé yo qué tal se me va a dar Porque recuerdo que a partir de 150 empezaba a costar ya un poco Creo que era la dificultad más alta que había de serie en el juego Era 150, luego lo aumentaron a la copa espejo que es igual, pero invertido el circuito Y luego 200 que me costó, pero la vida Me costó la vida acabarme las copas normales Así que vamos allá Venga, de momento segundos y bastante bien me voy a poner esto por detrás Por si viene algún caparazón o algo, casi me como esa cascara de plátano Vale, muy bien, te la has llevado tú Así que perfecto, continuamos, venga, segundo Estos circuitos es que lo que pasa es que no me los sé Los otros es que ya me los sé casi de memoria Y estos todavía no me los sé Menudo atajo que he cogido casi sin querer Venga, vamos allá Uy, casi me llevo otra vez la manzana La manzana, ¿no? El plátano Venga Te me estás escapando y no estoy consiguiendo hacer nada Vamos allá No sé qué has tirado, pero... Pero no A mí no me tires nada Vale, vamos allá Ahora no veo, pero... Supongo que también estará ahí Oye, oye, ¿qué haces adelantándome? Sí, hombre Bastante me está costando ser segundo como para que vengas tú a adelantarme Vamos allá Venga Ahí estamos Te vas a llevar al final Mira, te lo llevas Ala Me iba a decir yo que se lo iba a llevar al final Al final se lo llevo Uy, esta curva me está costando un poco cogerla bien Ya os digo que es que estos circuitos los habré jugado pues eso Lo justo para pasarme las copas en dificultad más baja Y no he vuelto a jugar desde hace muchísimo este circuito nuevo Así que esto es como si fuera de nuevo para mí Y vamos a ver De momento estamos primeros y vamos a llegar a la última vuelta que acabamos de llegar Venga, última vuelta de la primera carrera de la copa huevo Recordar que luego hay otras dos más Que... o dos o tres, no recuerdo Creo que eran tres, ¿no? Bueno El caso es que hay que ganar las tres o las cuatro, las que haya ¿Vale? Para conseguir las tres estrellas y hacer como que el circuito le hemos pasado al 100% Porque si no es como si no hubiéramos pasado al 100% Para mí conseguir las copas no vale Para mí lo que interesa y lo que de verdad me gusta conseguir son las tres estrellas Porque si no cualquiera puede conseguir yo creo todas las copas Jugando pues dos o tres partidas Pero lo importante y lo chulo de verdad, el reto, el auténtico desafío Es conseguir las tres estrellas Y de momento vamos por buen camino habiendo ganado ya la primera 15 puntos nos dan Y ya estamos ya los primeros de clasificación general Para conseguir las tres estrellas, ya he dicho Hay que ganar todas las carreras Y para conseguir oro Yo creo que quedando primero en dos Y luego no sumando O sea que los otros no sumen más que tú Lo consigues Bueno, ponemos el estadio el sidebike Vamos allá Este circuito creo recordar que era bastante facilito Uy, casi empiezo mal Venga, he empezado mal, ya lo sabía Porque me he adelantado a la hora de salir Este circuito es muy sencillo Porque si os veis en el minimapa Es prácticamente en línea recta Bueno, una verde Una verde Casi nunca doy a gente con la verde Y tampoco me dan ahí porque me acaba de pasar una rozándome Vale Vamos a ver si consigo dar a alguien A ti te voy a dar yo creo Luigi No te he dado Vaya Bueno, no pasa nada Estamos segundos, eh Estamos segundos Casi sin darnos cuenta Estamos segundos Y hemos salido los últimos Por una mala salida, eh Ya Voy a lanzar esto ya Para cogerme otro nuevo objeto más Al final me va a dar algo Váinalo Me han dado una mierda de moneda Y claro, eso no vale para nada Hay que tener cuidado con estas Pieles de plátano Que nos dejan No, no me des con la verde Solo me han... Vamos No consigo yo dar nadie con la verde Y me dan siempre las verdes A mí Venga Todavía se puede remontar Porque, eh... Nada Venga Cuarto Vamos allá Venga Ahí estamos Salto 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 Vamos a usar la piraña Ahora Ya Estamos ya segundos Le veo ahí Bueno, no La verdad es que no le veo Hostia, está lejos, eh Está lejos Pero le está persiguiendo Yo creo que... Que muchísimas... Muchísimas caparazones Venga Segundos Y vamos a llegar ya A la última vuelta Estamos ya en la última vuelta Tenemos que pillarle Sea como sea Si queremos conseguir Las tres estrellas Así que dame algo Bueno, vale Venga No sé si soltarlo ya Venga, lo voy a soltar ya Lo voy a soltar ya Y que sea lo que Dios quiera Vamos allá Uy, me van a dar Me van a dar Me van a dar Uy, por los pelos Que no me ha dado Y ahora sí que me ha dado Ya decía yo que me iba a dar Y al final me ha dado Vamos a ver que me dan Vale, rojas Venga, va a ti Va a ti No quiero quedar cuarto No quiero quedar cuarto No quiero quedar cuarto, eh Tercero Venga, con tercero me conformo Pero cuarto no Vamos allá Vamos allá Quinto Al final Al final quedó quinto Y es que es Lo último que quería yo Quedar quinto Quiero conseguir todas las estrellas Desde luego Solo vale ganar Ay, me la llevé Sexto al final No puedo creerme Lo que haya quedado Sexto en la carrera Bueno, pero Venga, vamos a cambiar un poco Las normas del vídeo Y en vez de las tres estrellas Ya que es imposible Vamos a intentar conseguir el oro Que todavía se puede hacer, eh Todavía podemos conseguir el oro Y creo que quedan otras dos carreras Creo que queda esta y otra más Así que tenemos que ganar las dos carreras que quedan Si queremos conseguir el oro Y que los demás, pues eso No puntúen lo suficiente Como para fastidiarnos la partida Venga, tres Dos Ahora es cuando hay que darle Y salimos Muy bien Muy buena salida Ya estamos segundos Así que vamos allá Venga Ahí Ahí, ahí Muy bien Vale No he cogido objeto Y esto a lo mejor Me cuesta algún que otro puesto Ya verás Vamos allá Vamos allá Por aquí No Me dieron Con una roja Creo que me han dado Y ahora con una verde Creo Y ahora viene otra roja por ahí Pero que se la ha comido otro Pues muy mal De momento Quintos Y vamos mal ahora Hemos empezado muy bien Y ahora vamos cada vez peor Venga Venga Hay esos saltitos Y cuidado con Ay, el rayo este Y me ha pillado en el peor momento Me ha pillado cuando estaba En plena hierba Y me reduce muchísimo la velocidad Así que Vamos ya a la segunda vuelta Y vamos cuartos, eh Tenemos que remontar Y llegar los primeros Si queremos conseguir el oro Este paso no voy a conseguir nada Venga Vamos allá Sextos Tenemos Una fijación Por el sexto puesto Vamos ahí al boomerang Ay, he dado Pero Vamos Pero que me han dado luego a mí Por otros lados Séptimo No nos vale el séptimo No nos vale el quinto tampoco Vamos allá Me has quitado el objeto Y al final La vamos a cagar Venga Allá Muy bien Cuarto Mientras no me dé nada Antes lo digo Antes me pasa Bueno Vamos allá Sexto Venga Todavía podemos conseguirlo Desde luego Sexto no nos vale Sexto no nos vale Vamos a lanzar la bomba Ahora Ahí No hemos dado a nadie Pero vamos Quintos Estamos aquí Estamos aquí Los tengo súper pegados Va a ser una carrera muy reñida Ahora, vale Quinto Y la última vuelta Vamos allá Vamos a ver Ahora espero que no nos caiga nada Que no nos den nada Que con un poco de suerte Venga alguna Alguna azul Y que den al primero Que no ha cogido nada No tiene ningún objeto importante Así que Ahora la batalla está súper reñida Estamos los primeros ahora mismo Y creo que le han dado Con un caparazón rojo Creo que le han dado al primero Por lo cual Esto nos da cierta ventaja Aunque me das una mierda de moneda Que no vale para nada Más que para Se supone Para que luego te desbloques Objetos Pero ahora mismo No queremos desbloquear objetos Ahora mismo lo que queremos Es ganar Y conseguir Pues eso Las 3-3 Que no se puede Pero por lo menos conseguir La copa de oro ¿Vale? Así que yo creo que ya estamos Estamos ahí Estamos ahí No espero no liarla Vale Pues hemos quedado primeros En esta carrera Por lo tanto Vamos a ver a cómo está La clasificación general Estamos En la clasificación general Estamos los primeros Como tiene que ser Estamos a un puntito de Larry Así que Con puntuar Un punto más que Larry Yo creo Que conseguimos Ser primeros Aunque no me he fijado De los otros dos Y estaban muy igualados Pues solo nos queda ganar Y punto Pues venga Vamos a ver Cuál es la última carrera Y Vamos a ver La carrera Mute City Esta la he jugado Una vez solo ¿Vale? O sea Es que solo he jugado Una vez o dos veces Este Este Entonces no me sé Muy bien las carreras Empezamos bien ¿Vale? Vamos a intentar Salir bien Y vale Vale Ya recuerda esta carrera Aquí hay que pillar Cuantos más puntos Estos de velocidad Mejor ¿Vale? Vamos a intentar Pillar todos los puntos De velocidad Que podamos Para intentar Ganar ese Plus de velocidad Vale Cogemos objeto Pillamos esto Muy bien Y vamos a ponernos Esto detrás Por si nos dan Bueno Me le he soltado Pero no pasa nada Vamos allá Hemos cogido otro Vamos a intentar Pillar todos estos Puntos de velocidad Porque esto Es lo que hace Pues eso Conseguir más velocidad Y Cuantos más pillemos Pues más posibilidades Tenemos de quedar los primeros Y con una distancia Pues bastante buena Con respecto a nuestros Adversarios Competidores Que están detrás Vamos allá Curvas Estas curvas son algo Puñeteras Así que vamos a darle ahí Muy bien Los tengo lejos Así que de momento Con que nos mantengamos así Y no cometamos tonterías Yo creo que lo tenemos De hecho creo que me voy a dejar Este caparazón Verde aquí detrás Por si nos llueve algo O si nos tiran algo Así Tenemos las espaldas Por lo menos aseguradas Por lo menos Ese momento En el que nos lo tiren Luego ya si nos dan otro Pues mejor Pero de momento Estamos muy bien Fijaos en el mapa Estamos Estamos Pero desmarcadísimos De la gente Nos ha fastidado La segunda carrera Para conseguir Las 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 tres estrellas Al final He dicho que Que era el estadio Sideback Que he dicho Que iba a ser El más fácil De todos Pero al final Es el que nos ha costado Más de todos Vamos allá Vamos allá Esto lo tenemos Vamos a llegar Ya a la Nos han tirado Un rayo Un rayo Y le tenemos ahí Yo pensaba que estábamos Más lejos Y está ahí Le tenemos ahí Le tenemos ahí Así que hay que intentar Pues eso Que no nos adelante Como ahora Muy bien Pillamos todos Hay que pillar todos Hay que pillar todos Los puntos de velocidad Para conseguir Que no nos adelante Y conseguir la mayor velocidad posible Venga Pillamos ahí Algo Dame algo Dame algo Para detrás Muy bien Vale Perfecto No 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 me adelantes Ah Mierda No es que no sé En qué posición estaba Luigi En la clasificación No me he fijado Pero yo por si acaso Voy a intentar quedar primero Vale Vamos a conseguirlo No intentarlo Conseguirlo Así que vamos allá Vamos allá Aquí te pillo Ahí te pillo Muy bien No No cojas esos champiñones Ay me has liado ahí Venga Ahí estamos Venga Última vuelta Última ronda Última curva Aquí estamos Una curva Otra curva Y podemos conseguir la victoria Podemos conseguir la victoria No veo nada Pero vamos a conseguirla Vamos a conseguirla Muy bien Hemos conseguido la victoria Esto solo quiere decir Que hemos conseguido La copa de oro En la copa huevo Del Mario Kart 8 Así que ha sido perfecto Vamos a ver los resultados Por si acaso no lo hemos conseguido Pero vamos Todo apunta a que sí Vamos a ver Uy Esa al final me ha costado O sea Íbamos bastante bien Y al final No sé de dónde ha salido el Luigi Que nos ha puesto difícil La carrera al final Vamos a ver Cómo hemos quedado La copa huevo Y Bueno Estas son las repeticiones Vamos a quitarlas Que esto no es lo que nos importa Y lo que nos importa Es lo que viene ahora Que es La copa de oro Perfecto Pues muy bien Hemos conseguido la primera copa de oro En el DLC Nos han dado Un stick Para publicar en Miverse Que no vamos a publicar Ahora simplemente vamos a verlo Que hemos quedado El primer lugar Con 52 puntos Y Luigi va el 44 Que creo Que si hubiera ganado Si hubiera quedado el primero O Nos hubiéramos empatado O Creo que nos hubiera pasado Pero no lo sé Bueno Gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias!